El día de las puertas del Palacio de Justicia, el día de hoy fue diferida la audiencia preliminar relacionada con el caso de Fundarredes, donde se encuentran privados de libertad, Javier Tala Zona, Rafael Tala Zona y Omar Renzo García. Bueno, lamentablemente fue diferida la audiencia preliminar donde íbamos a requerir, pues la libertad de estas personas están arbitrariamente privadas de libertad. Me enfoco en el cuadro de salud que tiene. Abierta la zona, presenta patologías que cada día se le van complicando. Arritmia cardíaca, con una elevada frecuencia cardíaca, hipertensión arterial, hiperinsulínico, esto le están cercando sus riñones. Es un cuadro que cada día debido al contexto se complica más. Omar Renzo García presenta algunas tumoraciones en su cuerpo, pero también presenta piel diabético, tiene problemas con la diabetes. Rafael Tala Zona tiene problemas de colon, entre otros, y se ha perdido más o menos 10 kilos de peso. Estamos en medio de un clima donde se está hablando de un acuerdo de gobernabilidad y de convivencia del país. Le decimos, ¿cómo es que estamos invitando a una convivencia cuando vemos que no se están cumpliendo con los parámetros de ley y de justicia? Tengan oídos de caridad y miren con ojos de piedad este caso y evalúen cada uno, porque la ley, la justicia divina, no perdona. Ya han pasado más de dos meses de la privación ilegítima de libertad de estas tres personas activistas de derechos humanos de fundar redes. Y lamentablemente se sigue repitiendo lo que ocurre en los casos de presos políticos, que se retrasan las audiencias, se difieren y se mantienen privados de libertad. ¡Gracias!